Nuestro invitado, hay que hablar del caso Eliodoro Portugal, que parece que nadie lo mató. Yo no sé nada, yo no estaba aquí. Es por de tantos años. Yo no estaba aquí, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó yo no estaba aquí. Oiga, profesor, nos acompaña ya Arturo Sauri, él es abogado de la familia de Eliodoro Portugal, porque ayer un jurado de conciencia declaró no culpables a cuatro exmilitares que estaban siendo acusados por desaparición, secuestro y el asesinato de Eliodoro Portugal. Don Arturo Sauri, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Flor, buenos días, profesor Edwin, a todo el panel, a toda la radio audiencia. Una pregunta de rigor, luego de esta experiencia que usted ha pasado representando a la familia Portugal. ¿Se mantiene entonces esta especie de omerta de los militares panameños? Bueno, la verdad que fueron dos días de juicio. Esto fue por un jurado de conciencia que se determinó la inocencia de los cuatro acusados que estaban sentados en el banquillo y que eran parte de la estructura de poder del G2 en las tareas de contrainteligencia. Se pudo determinar durante todo el juicio y la línea de tiempo desde que Eliodoro Portugal desapareció públicamente el 14 de mayo de 1970 en el café Coca-Cola. Se pudo determinar que su traslado fue a una residencia en Betania, Miraflores, justo lo que hoy conocemos detrás de la Universidad Latina. Y tiempo después, llevado entonces al cuartel de los Pumas, donde 30 años fueron resultados encontrados los restos óseos. Definitivamente que para nosotros fue una gran sorpresa, porque todos los elementos de la línea de tiempo estaban acreditados y también estaba acreditado que para esa fecha estas cuatro personas eran miembros y ejecutaban las órdenes del superior jerárquico de esta unidad de poder. Por eso le vuelvo a preguntar, licenciado Sauri, en su opinión, ¿se mantiene esa especie de omerta que hay entre los militares panameños? Porque ellos salieron no culpables. Pero si ellos trabajaban en el G2 en aquella época, ellos con seguridad sí sabían quién ejecutó qué cosa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lamentablemente, pues, el tiempo que ha transcurrido, la verdad es que también tengo que ser muy sincero a nivel social. Creo que nosotros no estamos maduros como para enfrentar estas cuestiones. En otros países, como usted bien ha dicho, los tiempos han cambiado. Ayer un general en Colombia aceptaba su participación en la muerte de distintos componentes civiles. En la llamada investigación de falsos positivos, también tenemos el ejemplo de Perú en el estancamiento Colina, donde resultó condenado el expresidente Alberto Fujimori. Pero lamentablemente en Panamá, pues, esto es un retroceso. Vamos en contravía con lo que terminó la Corte Interamericana y como señaló Flor, pareciera que el Leodoro Portugal por sí mismo se mató. Señor Sauri, usted en la línea de tiempo que nos narra, nos da dos hechos que a mí la verdad quisiera que nos dijera. Por ejemplo, uno, definitivamente el jurado de conciencia, no excuso con esto nada, pero el jurado de conciencia, pudo ser que usted no lo convencieron de la culpabilidad de estos señores. Pero dos, hay una parte que me llama la atención. ¿A qué casa fue llevada el señor Leodoro Portugal antes de ser llevada a una institución del Estado? Y dos, ¿quién era la persona que en ese momento dirigía el G2? Bueno, este es un juicio con un jurado de conciencia que se hace con la libre convicción tal cual como usted lo ha señalado. El mecanismo de estos aparatos de poder contienen estas situaciones que caen en impunidad porque no tienen o no revisten que sus órdenes hayan sido contratables o que hayan sido de forma escrita. Y ahí había una complejidad en hacer la relación de vínculo más allá de la relación que los ocupaba en tiempo, modo y lugar. Esta residencia a la cual nosotros hacíamos alusión aparece dentro del expediente reiteradas declaraciones de personas que habían sido apresadas para ese tiempo en la misma línea de tiempo que Leodoro Portugal y que daban cuentas que mantuvieron detenido junto a Leodoro Portugal en esta residencia ubicada detrás de la Universidad Latina de lo que hoy conocemos. Esta residencia según detalla la investigación pertenecía a un exalcalde de la época, apellido de Diego quien estaba al mando de la estructura del G2 que era una estructura de contrainteligencia recordemos que había una estructura de inteligencia que lo que era llamado el Denning y la estructura de contrainteligencia que era el G2 estaba al mando de Manuel Antonio Noriega en ese entonces. Yo le menciono esto de la homerta este silencio cómplice de todos los militares panameños o exmilitares porque fíjese nadie mató a Leodoro Portugal no se sabe dónde está la cabeza de espada fora no se sabe dónde está el cuerpo del padre gallego y hay una cantidad de, para mencionar, tres así fuertes y ellos se están muriendo porque por el ciclo natural de la vida se están muriendo de viejos algunos, de enfermedades otros y todos se están llevando a la tumba estos secretos porque tienen una homerta entre ellos usted me va a decir que el general Paredes el coronel Díaz Herrera vivos aún no pueden decir qué saben ellos de lo que pasó de esos casos para no decir de los otros de menor graduación porque por ahí andan todavía algunos tenientes coroneles y mayores de la época pero tienen una homerta entre ellos y entonces el país bueno pues como Panamá es Panamá entonces aquí no pasó nada no pasó nada pero voy más allá Edwin hay alrededor de 110 osamentas todavía por determinar la identificación de los cuerpos yo no dudo que los familiares en este momento estén clamando justicia pero lastimosamente vuelvo y te lo repito esto pareciera que fuera una historia que quisiera ser borrada y le damos la espalda hoy se acusa que existe falta de presupuesto para poder hacer las experticias suficientes para la identificación de estas osamentas y por el tiempo que ha transcurrido como tú lo dices muchos han muerto aquí habían 10 implicados 10 personas que estaban llamadas a juicio y que debieron de haber enfrentado un juicio y que lastimosamente en el trayecto de este tiempo han fallecido otras veces también se han suspendido las audiencias por razones ajenas a todas las partes pero todo esto significa un grado de complejidad porque han pasado alrededor de 52 años esto significa el final de este caso señor Sauri bueno la decisión de un grado de conciencia no tiene recursos algunos susceptibles sin embargo nosotros tenemos la obligación de seguir revisando cualquiera de los otros elementos que pueden ser materia de alguna acción a nivel internacional señor Sauri por la misma era en la misma línea de flor yo me preguntaba si no había algún tipo de apelación ya sea del veredicto del jurado de conciencia dos si ustedes podían actuar ante la corte suprema de justicia y obvio lo que usted acaba de mencionar de que iban a actuar a nivel internacional si es muy prematuro que ahora en este momento pues acabamos de salir del juicio la deliberación fue hasta ayer a las 7 de la noche no obstante si te puedo decir que la decisión del jurado de conciencia no cabe recurso alguno esto es un caso de homicidio que tiene competencia de un tribunal superior y no llega a la corte sino por otras razones que no son las razones de la decisión del jurado de conciencia seguiremos revisando algunos detalles de la composición del tema del tribunal y todo lo demás y el desarrollo del mismo proceso y algunos otros elementos que pudieran abonar la posibilidad de recurrir internacionalmente por una denegación de justicia una pregunta cuando usted nos habla de que van a volver a revisar el caso es referente que por ejemplo usted no menciona que si se comprobó durante la crónica de usted nos hablaba de que se había comprobado ciertos hechos que ocurrieron con el señor Eleodoro Portugal en esa en eso hay algún tipo de tecnicismo que pudieran ustedes utilizar para tratar de establecer nuevos argumentos para tal vez no tocar el caso como tal del jurado de conciencia sino encontrar nuevos elementos que pudieran llevar a volver a buscar la responsabilidad de quienes tal vez en este caso ya se fueron de claves inocentes pero de alguien que sea responsable ministro mira el caso de Eleodoro Portugal no solamente sirvió para poder en primer lugar hay en parte una tranquilidad por parte de la familia porque primero aquí hubo una primera lucha en la identidad del cuerpo de Eleodoro Portugal y había muchos factores de poder que estaban detrás de esta situación esta lucha realmente fue increíble al punto que se puso en cuestionamiento hasta último momento de la identidad del cuerpo de Eleodoro Portugal con esto que te quiero decir que definitivamente la familia Portugal en este momento está revisando todo lo que tenga su haber el caso de Eleodoro Portugal hizo que el gobierno panameño introdujera en la legislación penal lo que es la desaparición forzosa que en ese entonces no existía y la complejidad de este caso recae sobre una conducta que lleva a otra la desaparición forzosa llevó posteriormente a la muerte y el asesinato de Eleodoro Portugal y por ello nosotros estamos verificando la posibilidad de que la corte interamericana pueda revisar algunos detalles porque a estos señores se les juzgó por la muerte de Eleodoro Portugal pero no por su desaparición bueno licenciado Saurí muchísimas gracias por habernos compartido esta información que nos sigue dejando más preguntas que respuestas yo no tengo por qué determinar si los señores que fueron declarados inocentes o no culpables lo son o no lo son pero yo sí reclamo esa homerta que tienen los militares panameños de no decir nada de lo que pasó y que esta sociedad siga con esas heridas abiertas porque si no fueron ellos fueron otros si no fueron ellos fueron otros y en ese eje 2 todos ellos sabían entre ellos quién hacía qué cosa pero en fin gracias licenciado Sobrín buenos días a todos además